Es un programa que venimos desarrollando desde hace tiempo, como siempre recalcamos y decimos, la danza fue uno de los sectores artísticos que más complejidades sufrió durante la cuarentena por la pandemia de COVID. Bueno, es necesario este reconocimiento y este trabajo que venimos desarrollando. El programa Río Negro Danza es un programa que tiene múltiples facetas. Hoy presentamos puntualmente una página que es una plataforma donde cada uno de los actores culturales de la danza rionegrina van a poder registrarse, van a poder registrar sus proyectos, van a poder subir sus fotografías y todo el público y todas las personas interesadas van a tener ahí una base de datos muy importante. Nosotros entendemos que hay una instancia recreativa, que hay una instancia que es válida, que muchas veces abarca los comienzos de todos los artistas. Uno que también ha recorrido eso sabe que desde niño va porque le gusta, pero llega un momento donde eso se va transformando, se va jerarquizando y ese gusto se va transformando en una profesión. Hoy son miles los hacedores y hacedoras culturales de la provincia que trabajan en torno a la danza. Este es un programa que busca esa visibilización, que busca la jerarquización del sector y que además trabaja para que todos y todas tengan más y mejores oportunidades. Es decir, la puesta en valor de esta plataforma va a redundar en un conocimiento del sector que muchas veces no se lo tiene o no pareciera que es tan grande como lo que estamos en el ambiente reconocemos.